Hola, hola, hoy vamos a preparar una receta fácil y rapidita con poquitos ingredientes, prácticamente lo que hay en casita. En esta ocasión la verdad sí me ganó el tiempo, chicas y chicos, la verdad me quedé comadreando y wow, que checo el reloj y las 12 del día y mi hijo sale a las 12.30 de la escuela. Entonces pues me puse a hacer unos visteces con papitas así sencillito con lo que había en casa porque como les digo me ganó el tiempo. Me puse a salpimentar medio kilo de visteces que yo tenía ahí en el refrigerador y en una sartén me puse a calentar el suficiente aceite para sofreírlo. Esto lo voy a revolver, revolver, revolver muy bien que se sofría para que no nos vaya a quedar tieso o crudo o duro y pues eso no nos va a gustar, ¿verdad? Hay que sofreír, salcochar muy bien, que esté la cazuelita bien calientita y pues aquí le vamos a agregar cebolla, aproximadamente un cuarto de pieza de cebolla partida en juliana y también un chile verde poblano partido en julianas también. Le agrego tres dientes de ajo finamente picado. Yo en la cocina la verdad que el ajo no debe de faltar porque pues aparte que le da un gran sabor, la verdad que nos brinda muchos beneficios en el cuerpo, en la salud también. La verdad que es buenísimo para los huesos, ¿eh? Le estoy agregando dos papas chicas que también estaban ahí en el refrigerador y pues ni modo. Yo recuerdo que mi mamá me decía, hija, lo que hagan en el refri, hagan revoltura cuando lo hacen con cariño y con amor, todo les va a salir súper rico. Y pues me acordé mucho de ella, así es que pues estoy usando lo que ella me dijo en esta ocasión. Las papas están también partidas en cuadritos pequeños y las estoy sofriendo junto con todo esto que están viendo ahí. Una vez que ya las sofrí muy bien, hago toda la orillita para agregar dos tomates grandes finamente picados también. Pues así como en julianas, los sofrí un poco y los voy a sazonar con un poquito de sal. Voy a esperar a que se sofría un poco y así voy a estar aplastando para que se haga un tipo puré de tomate. Y vean nada más, esto la verdad que ya está oliendo delicioso. Ya aquí ya calentó muy bien, ya está como el puré de tomate. Le agrego un poquito de sazonador de pollo y una taza de agua. Esto voy a revolverlo muy bien y lo voy a dejar a fuego bajito hasta que hierva muy bien y que todos los sabores se impregnen. También revuelvo, revuelvo y voy a tapar para que se cosa, ¿verdad? Y pues miren, rapidito me puse a hacer también una sopa fría. Aquí puse como litro y medio de agua. Le puse poquito aceite, sal y poquito sazonador de pollo también. Le agrego una bolsita de pasta de codito. Aquí ya quedó cocidita. Y igual manera, la verdad, yo me levanto temprano, me voy al mercado, me preparo y voy a comprar todos los ingredientes. Pero en esta ocasión se me durmió el gallo, la verdad. Así es que esta sopita también va a estar pobre, pero pues con mucho amor y cariño. Le estoy agregando tres cucharadas de mayonesa, un cuarto de crema agria y lo que encontré en la alacena, una lata de granos de elote, sal y pimienta al gusto. Por lo general le he hecho hasta finamente apio picado. Le agrego también salchichas, jamón o queso amarillo de ese tipo americano. Pero pues en esta ocasión va a ser así. Y de verdad que quedé 10 de 10 a pesar de que, es más, ni cuenta se dieron que la comidita fue así rapidita, ¿verdad? Revuelvo, revuelvo y la voy a meter al refrigerador. Me puse a hacer unas quesadillas y aquí miren, ya quedó en su punto así jugosita. Este bistec con papas que me sacó de apuro o papas con bistec, como ustedes le quieran llamar. Y pues vean, ahora sí voy a servir esta sopita fría de coditos. Deliciosa. Espero que pues esta idea así rapidita le sirva también a ustedes. Igual hasta pueden ser con salchichas. Lo que tengan ustedes, Marlin, ahí pollito. Nomás revuelvan con lo que tengan ahí en casita. Espero les guste la receta. Lo compartan. Me dejen un like y un bonito comentario. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Chao, chao.